Desde Cristina Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva o hasta Dilma Rousseff, todos han hablado del término lawfare, cuando les abrían un proceso judicial y querían hacerlo pasar por persecución política. ¿Pero por qué la izquierda habla tanto de este término? Quédate y te lo contamos. En los últimos años, el término lawfare ha ganado relevancia en el discurso político latinoamericano, especialmente entre los líderes y movimientos de izquierda. Este término, una combinación de law, ley y warfare, guerra, se utiliza para describir un supuesto uso de mecanismos legales con fines políticos, a menudo para deslegitimar y perseguir adversarios. Este término empezó a agarrar fuerza a raíz de las denuncias de corrupción en contra de los líderes del socialismo del siglo XXI. Así, las causas en contra de Cristina Kirchner, Lula da Silva, por ejemplo, no fueron abordadas por parte de sus seguidores atendiendo a la seriedad de cada una de estas acusaciones, sino como una supuesta persecución de los poderes fácticos en defensa del status quo que presuntamente estos gobernantes habrían puesto en juego durante su gobierno. Todo parece indicar que en América Latina se percibe que sus líderes deberían estar por encima de la ley, debido a sus presuntas intenciones altruistas. El término lawfare se convierte entonces en una herramienta para defenderse de acusaciones legales sin atender al mérito real de estas, porque solo les importa preservar su imagen de líderes mesiánicos. Esto tiene varios problemas. Primero, considerar a los políticos como mesías y que están por encima de la ley abre las puertas para la corrupción y la falta de rendición de cuentas y, por tanto, también el abuso del poder. Todos deberíamos estar sometidos a las mismas reglas de juego sin excepción. Segundo, esta narrativa sugiere que el sistema judicial está manipulando o siendo manipulado por sus adversarios. Esta percepción puede conducir con más fuerza a reformas que busquen manipular las instituciones para politizar la justicia, como hizo AMLO en México en su momento con su reforma a la Corte Suprema. Y finalmente, la izquierda también habla tanto de lawfare ante la crítica y como forma de desviar la atención de sus fracasos de sus políticas y recetas económicas para presentarse como víctimas de conspiraciones en vez de asumir las consecuencias de sus políticas fracasadas.